¡Ey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a ReventorBoom ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a ReventorBoom Estamos en Digital Combat Simulator con un A10C2 Guardo Y esto sirve también para el A10C normal y corriente Y bueno, no es un tutorial en sí, sino un tip en mi opinión Esto es una cosa muy personal Yo, a menos, es lo que siempre he sentido y es lo que estoy más incómodo Es a la hora de sentarme en la cabina 3D del A10 Más o menos cuando te sientas vas a tener esta visión Esto va a ser más o menos centrado sin el tracking ni nada Ahora lo tengo desconectado Está conectado pero está en stand-by Entonces, bueno, aquí dentro de la cabina no está mal Pero si te dais cuenta, en el Head of Display la información del white point Es como, espérate, que me tengo que asomar para la izquierda constantemente Se ve raro, ¿no? Y ahora no estoy en el aire Pero toda la escala es como que estoy muy enfocado a mirar hacia abajo ¿Vale? Que sí es verdad que puede interesar para bombardeos, tal, no sé qué Pero bueno, si vas a tirar armas inteligentes y cosas que no son CCIP Pues lo mismo no te interesa mirar tanto abajo, ¿vale? Lo mismo en el despegue En el aterrizaje sí te puede interesar, por ejemplo, ir así, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo, es muy personal Pero algo que sí me gusta, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en mi casa En mi tracking, tranquilamente, ya habéis visto Le doy a la F-12 y estoy centrado, como todo el mundo, ¿no? Vale, entonces, yo la sensación que me hace falta siempre es de Espera, quiero echarme más hacia adelante Porque quiero ver todo esto, ¿vale? De hecho, este white point me gustaría que también estuviera ¿Vale? Porque si ahora mismo estoy aquí atrás En mi cabina no tengo marcación de white point, ¿no? Sí, vale, aquí puedo verlo Pero me mola más decir, ver un cuadradito a la derecha que diga Ah, estás ahí, maldito Vale, pero claro, si hago así, me quedo también muy arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que agacharme así Y digo, espérate, esta es la vista perfecta Y claro, voy así, volando enchepado Pues no, así no Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues me coloco así, tranquilamente Le doy al F-12 Me voy hacia atrás Me agacho un poco a la cabeza Ahí lo vimos muy exagerado Y le doy al F-12 para centrar el tracking Entonces, claro, en el momento que Me quedo muy arriba Vale, entonces, ya os digo Si sentado, tranquilo, estoy ahí Forzamos a echarnos para atrás Ahí solo me he echado hacia atrás, ¿vale? Y ya estoy hacia delante Pero ya os digo, me haría falta estar un poquito más abajo Más abajo, entonces ¿Qué me hace falta? Un poquito más abajo Pues si me pongo más arriba, ¿qué va a ocurrir? Pues que de momento Me bajo, ¿vale? Entonces me echo para atrás Pongo el culo duro, ¿vale? O intento sacar el cuello para arriba Vosotros veréis lo que hacéis un poquito Y ya me siento bien Y ahí ya veis que, bueno El GDADDISPLAY No está mal, no está mal ¿Vale? Lo mismo todavía me tengo El WIP-12 nunca lo consigo meter O sea, realmente Nunca voy a ir a empotrar aquí Una vez que estoy aquí Le doy al A sacar o meter cabina Que sacar o meter cabina Lo tenéis aquí abajo Zoom out slow Es el numérico ese Y el zoom in slow Es el asterisco ¿Vale? Barra o asterisco del teclado numérico Entonces Yo aquí Como me encuentro muy encima También Porque claro Luego aquí Los MFDs Pues hombre Queda un poquito más Que tienes que andar mirando así ¿No? Entonces Bueno Le doy un poquito para atrás Si es verdad que no lo veo Lo de arriba Pero Bueno Podemos quitar A esto Tranquilamente Si tenéis en casa Los MFDs con pantallas Ya os olvidáis de eso Entonces Os viene un poquito mejor esto Y luego el asiento ¿Vale? El asiento Estamos en vuelo Tal Sobre todo si quiero Entrar en aire-aire ¿Vale? Estoy en aire-aire Y bueno Aquí Estoy en tierra Y no se va a ver la nomenclatura ¿No? Pero Me quedaría ahora mismo En aire-aire Fijaos Me quedaría por aquí Muy arriba todo Entonces el asiento Recordad que aquí abajo Clic derecho Bajo un poquito Y voy ajustando A lo que a mí me guste Y a mí me gusta Pues más o menos aquí Ya hacemos pruebas Estamos tranquilamente volando Y digo Pues aquí Vale, sí Que tengo lo de la cámara Que me estorba un poco ¿Vale? Me tapa Pero eso ya lo veo normal Que me tape eso Pero yo tengo mi información aquí Lateral Tal Perfecto Que me gustaría que realmente Los números fueran Así de grandes Sí Pero ya es el balanceo Entre oye Tengo que ver cabina Tengo que ver al exterior ¿Sabes? Aquí atrás Se ve muy raro El centrado normal Yo el centrado normal Lo sigo viendo raro La cabina la veo muy huevo Pero nunca he estado Dentro de un A10 ¿Vale? Así que esto ya es el centrado normal Tendría otra vez que Tirar Sacar un poco de culo De cuello Y ya Quedarme ahí tranquilamente Y vale Pues aquí Y bueno Pues ya si veo que ya Es un ajuste preciso Pues lo mismo digo Me subo un poquito Con la mesa Con la silla Ah, ah, ah Vale, ya pues ahí Venga, nos colocamos bien Claro Ahora la cuestión es que Estoy mirando muy abajo ¿No? Qué complicado Sentarse bien en el A10 ¿Vale? Atrás Un poco de culo duro Y le doy Y aquí estoy Dispuesto Pues no También hay que estar Con la cabeza cómoda Ahí estoy Pues sí Vale Puede valer Voy a sacar un poco de cámara Y bueno Pues aquí me voy digno Y ya Pues hacemos nuestro taxi Y nos vamos a volar Y nos hemos tirado Diez minutos Para sentarnos bien ¿Sabes? Entonces claro Ahora cogemos Y despegamos por aquí Derrapamos Pinchamos la rueda Y vamos todo loco Los flaps No sé ni cómo los tengo Lo saco Lo saco Lo saco Ataco 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 Empiezo a derrapar Y venga Que llevo media hora Sentándome Que me aburro Y bueno Palancazo Que el avión pesa un montón No levanta No levanta No levanta No levanta Se muere Y bueno Hemos conseguido Despegar De milagro Somos una vaca gorda Hoy Así que bueno Chicos No sé si os servirá El tip Pero al menos Daros unos No sé Si no os gusta Como os sentáis En el A10 Pues hombre Que algo se puede mejorar Sin recurrir a mods Que estaría guay Que hicieran un mod Pero me gustaría Un mod gráfico 3D Que fuera Que la display Un poco más ancho Un poco más ancho Que no sé Si la realidad Quedas así Pero Es que se me quedaba Muy pequeño Así que nada chicos Como siempre digo Suscribiros Y comentar Compartir Chao No olvides Suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder No Bin I No 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 No